Bueno, magnífico. Evidentemente toda oportunidad de estar juntos y conversar y encontrar los puntos a partir de los cuales nos podemos unir es maravilloso. Es bueno y es agradable que hermanos estemos juntos. Increíble, fantástica, muy rica, todo fantástico, realmente muy agradable. Compartir mesa, los platos, maravilloso, realmente una experiencia fantástica. Muchas gracias.